En sitios como Tampico, el nivel del mar se ha incrementado en 9 milímetros por año, en comparación con los 2 o 3 milímetros anuales que aumentan en Veracruz, Campeche o Sonora, estimó un estudio realizado por investigadores del UNAM. Jorge Zavala Hidalgo, titular del servicio mareográfico de la Casa de Estudios, explica que además del incremento del nivel del mar, los movimientos verticales de la corteza terrestre pueden aumentar la tasa de incremento relativo del nivel del mar, y esto es debido a que algunas zonas costeras presentan hundimientos. Una tasa de erosión alta se puede deber a varias causas, que la zona presente hundimientos, que los sedimentos no estén llegando a su sitio debido a las presas de agua arriba de la descarga, a construcciones en la zona costera como escolleras, diques o muelles o a la erosión provocada por los nortes o huracanes, que en un momento determinado la afectan más, comentó el investigador. El incremento global del nivel del mar se debe a dos fenómenos, el primero es el aumento de la temperatura, pues el agua caliente ocupa un mayor volumen que a menor temperatura. El segundo es el deshielo de Groenlandia y Antártica, pues una fracción de los hielos se derriten y escurren hacia el mar. Este fenómeno ha elevado aproximadamente entre 10 o 15 centímetros el nivel del mar en los últimos 40 años, pero si el proceso se acelera a finales del siglo, se habrá elevado al menos un metro el nivel del mar. El estudio llamado Tendencias del nivel del mar en las costas mexicanas forma parte del libro Vulnerabilidad de las zonas costeras mexicanas ante el cambio climático y precisa que regiones como Campeche y Quintana Roo también pueden presentar problemas. En general, el Golfo de México es más vulnerable, pues Tabasco, Campeche, Veracruz y Yucatán son regiones bajas, altamente pobladas, por lo que hay que revisar constantemente los datos, en tanto que del lado del Océano Pacífico sería necesario poner atención a Oaxaca y Chiapas. Zavala Hidalgo añadió que los cambios en el nivel del mar en una localidad responden a una gran variedad de fenómenos, entre los que destacan la marea, las corrientes costeras, nortes y huracanes, así como el fenómeno del Niño.